Hoy es el lunes, lunes de aguas, que así lo llaman en tierra charra. Se sale al campo con la vianda, se come hornazo, se canta y baila. Hoy es el lunes, lunes de aguas, día de alegría, día de jarana, de olor a encina, tomillo y jara. Hoy es el lunes, lunes de aguas, hoy es el lunes, lunes de aguas, en ocho días después de Pascua, Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos que van y vienen, que van y vienen, Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos que van y vienen, que van y vienen. Muy alegre baja el tormes, víspera el lunes de aguas, las mancebas se engalanan y preparan sus enaguas, que mañana al despertar, cruzarán todas en barcas, camino de la otra orilla, para retozal sus cachas. Hoy es el lunes, lunes de aguas, hornazo y vino, de horno y pitarra, que baile el charro, la charra guapa, hoy es el lunes, lunes de aguas. Gentes y estudiantes finos, oficios y libros aparcan, que este día que se vive, hay que vivirlo con ganas, comiendo, cantando y bailando, al son de la lujuria sana. Allí viene el padre de putas, que muy contento así exclama. Hoy es el lunes, lunes de aguas, fuera la capa, fuera la salla, ese calzón, esas en aguas, hoy es el lunes, lunes de aguas. Un bando ya se pregona, por callejas y por plazas, a las doce acaba el día, día de pasar las aguas. Váyanse ya recogiendo, que el desenfreno se acaba, y habrá que esperar otro año, a que vuelva el lunes de aguas. Hoy es el lunes, lunes de aguas, salud les pido, pa' las casadas, pa' las solteras, pa' las mundanas, hoy es el lunes, lunes de aguas. Hoy es el lunes, lunes de aguas, hornazo y vino, de horno y guitarra, que baile el charro, la charra guapa. Hoy es el lunes, lunes de aguas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Palmira se hizo un traje pensando que se casaba A derromper ese y otro y quedarse como estaba Palmira de la Palmira, Palmira que triste estás ¿De dónde vienes, Palmira? De ronda con el rapaz De ronda con el rapaz, con el rapaz estipio Palmira de la Palmira, Palmira del corazón Quien quiera ver a Palmira retratadita en camisa Que baje en la calle abajo que la espera el retratista Palmira de la Palmira, Palmira que triste estás ¿De dónde vienes, Palmira? De ronda con el rapaz De ronda con el rapaz, con el rapaz estipio Palmira de la Palmira, Palmira del corazón Palmira de la Palmira, Palmira del corazón Palmira de la Palmira del corazón Que el rapaz queda más grande De ronda con el rapaz El rapaz queda más grande ¿De qué es suena? Plus de suena en el rapaz ¡Gracias! ¡Gracias! De dormir con Marianita antes del gallo cantar Pa' que apuestas hijo mío, cosa que no has de ganar Deme usted una lecioncita que algo se me ocurrirá Deme usted una inagua blanca y un vestido de percar Que a la calle de la dama yo me voy a pasear En cuanto la vio Mariana desde el balcón donde está ¿Quién es esa señorita que tan bien vestida va? Señora soy tejedora del otro lado del mar Y una tela tengo hilada y otra tengo en el telar Me falta la de la trama que es la que vengo a buscar Esta noche tejedora conmigo te quedarás Que el andar de noche sola en mujer parece mal No señora no me quedo que no me puedo quedar Tiene usted muchos criados y ellos me querrán forzar Esta noche tejedora conmigo te quedarás Ya se fueron a la cama, ya se fueron a acostar Antes de cantar el gallo se oye a Mariana llorar La tejedora de anoche, tejedor se volvió ya En el medio la plaza cayó la luna En el medio la plaza cayó la luna Cuatro partes se hizo y tú eres una Quítate niña, quítate niña de ese balcón Porque si no te quita ramo de flores Porque si no te quita ramo de flores Doy parte a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Esta noche ha llovido, mañana hay barro Esta noche ha llovido, mañana hay barro Pobre del carretero que va con carro Quítate niña de ese balcón Porque si no te quita ramo de flores Porque si no te quita ramo de flores Doy parte a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Dicen que los pastores vuelen a cebo Dicen que los pastores vuelen a cebo Dicen que los pastores vuelen a cebo Pas por cilla en mi niña, huele a romero Quítate niña de ese balcón Porque si no te quita ramo de flores Porque si no te quita ramo de flores Doy parte a la justicia que te aprisione Con las cadenas de mis amores Camino, la raya, mapeo en ciudad Dice el calendario, llegó el carnaval Sombrero, campero, votos de montar Reunido al bolsín, la suerte está echada Que viva la murga, la murga Que viva, que viva la murga De miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Conrado y su atillo ya vienen pa' acá Con la valentía para torear Farina, tofino, le dan pa' almorzar Vino de la sierra pa' mojar el pan Que viva la murga, la murga Que viva, que viva la murga De miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Suenan las campanas que talan, talan Se corren los toros por el arrabal Y cuernos pa' aquí y cuernos pa' allá De todos los colores y todas las cornas Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Piratas y loros puras sin altar Palmas postizas para despistar Moritos blanquitos y hasta la atacar El de la careta me quiere asustar Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval La prensa de hoy lo trae en portada La prensa de hoy lo trae en portada La terna de ayer no pudo hacer nada Y abuela sardina a tiempo cual es mal El lunes de agua pronto llegará Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de este carnaval Que viva la murga, la murga que viva Que viva la murga de miro brinda Que viva la murga, la murga que va Que viva la murga de miro brinda ¡Gracias! 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 Allí habitan las que ofrecen danza, vino y ardor Las que presumen de apodo y visten sin pudor Hombres de todas las partes, costura y condición La visitan a diario a darse un alegrón ¡Gracias! La odia las buenas damas hasta la quemarían Porque los males carnales que más se perseguían De noche cantaba el gallo placeres y olvido Trobando la mancedía yo me despido ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! Yo me subí a un vino verde por ver si La divisaba por ver si La divisaba Y solo divisé el polvo del coche Que la llevaba del coche Que la llevaba ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto Y ahora empieza el tiroteo Y ahora empieza el tiroteo En su ciudad y al году ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! ¡Anda jaleo, jaleo! yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo y ahora empieza el tiroteo anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo no vayas paloma al campo, mira que soy cazador, mira que soy cazador y si te tiro y te mato para mí, será el dolor, para mí será el quebranto anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiroteo, y ahora empieza el tiroteo anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo anda jaleo, jaleo, anda jaleo, jaleo ay morena, morena, que vengo de picos pardos que vengo de picos pardos traicionando al corazón ay morena, morena, que vengo de picos pardos que vengo de picos pardos traicionando al corazón yo te dejaré la engarilla abierta para que tu amor vuele por allí yo te dejaré la engarilla abierta para que tu amor vuele por allí que vuela, que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar que vuela, que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar ay morena, morena, que vengo de la faena que vengo de la faena y a entregarte mi querer ay morena, morena, que vengo de la faena que vengo de la faena a entregarte mi querer deja de rondar mi ventana blanca ve con el amor que te hace feliz deja de rondar mi ventana blanca ve con el amor que te hace feliz que vuela, que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar que vuela, que vuela, que vuela pájaro volandero, no deja de volar El día de San Andrés Y en el medio del camino un anciano han encontrado ¿Qué buscan los estudiantes? ¿Qué buscan los licenciados? Buscamos casa de hueco y mesón desocupado Casa yo se la daré, quisiera desengañaros Hace dieciocho años anda por ella un adano Todo cargado de hierro, con cadenas arrastrando Bajemos pa' acá una luz para poder registrarlo Y en ella no hallaron nada y en la cama se han echado Y a eso de la medianoche, a eso de cantar los gallos Se abrían todas las puertas, los cerrojos y candados Y el uno como valiente, de la cama se ha bajado De las pajas hace cruces, por si acaso es el diablo Y al bajar de la escalera, y en un descanso apretado Lo agarraron de los pies, lo agarraron de las manos Ni se agarran esos pies, ni se agarran esas manos Si es cosa del otro mundo, tengo valor pa' escucharlo No es cosa del otro mundo, ni siento ni soy el diablo Soy el amo de esta casa, que ando por aquí penando Porque forté a una doncella, que tenía dieciocho años Y el cuerpo arroje a una noria, y eso es lo que os encargo Que me la saquéis de allí, y la enterréis en sagrado Debajo de la micama, hay un tesoro guardado Le digáis cuatro mil misas, con oficios y calvario Y lo demás que os quede, lo repartáis como hermanos Quedaros con Dios y adiós, voy al eterno descanso A la patria celestial, donde todos nos veamos A la patria celestial, donde todos nos veamos Música A la patria celestial, donde todos nos veamos Y la patria celestial, donde todos nos veamos Música Música ¡Suscríbete! La Tarara La Tarara, niña que la bailo yo Tiene la Tarara una camiseta Que de puro vieja se le ven las tetas La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, niña que la bailo yo Tiene la Tarara unas pantorrillas Que parecen varas de colgar morcilla La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, niña que la bailo yo Tiene la Tarara un igual Y el culo acudir Muchachos que ya está maduro La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, niña que la bailo yo La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, niña que la bailo yo La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, niña que la bailo yo La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, sí, la Tarara, no La Tarara, sí, la Tarara, sí, la Tarara, no ¡Gracias por ver! 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 Hoy es el lunes, lunes de aguas Día de alegría, día de jarana, de olor a encina, tomillo y jara Hoy es el lunes, lunes de aguas, hoy es el lunes, lunes de aguas En ocho días después de Pascua, Salamanca la Blanca Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? ¿Quién te mantiene? Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos, que van y vienen, que van y vienen Salamanca la Blanca, Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? Cuatro carboneritos, cuatro carboneritos, que van y vienen, que van y vienen Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene? Salamanca la Blanca, ¿quién te mantiene?